Perfecto. Noni, por favor, hasta acá. No quiero que ninguno de los dos se toque o se dirija la palabra hasta que yo diga lo que tenemos que hacer, ¿ok? Amigos, en el momento en el que el conjuro empiece, notarán que no se podrán mover hasta que el conjuro termine. ¿Por qué están aquí? Porque necesitamos solucionar el tema. Voy a sacar la cámara para darle un poco de error serio, ¿vale? Dios. Vodemotes también, Vodemotes. Vamos a ponerlo todo. ¡Dios es de todo! ¿Me oyen? Dios es de todo. Empecemos inmovilizando tanto a Tanisen como a Noni para que no interfieran con el conjuro. Lo segundo y más importante, seremos claros. Tanisen. Perdón, Noni. ¿Cómo? La verdad, perdóname. Yo, que sepas que no es algo personal, pero la oferta es buena y… La le recuerdas a Rogelio si lo ves en el infierno, vaca inmunda. ¡Hechicero! Yo confío en usted, no sea tan sinvergüenza. Levantan la maldición por dinero. Usted es lo que vale, siempre dinero. Luego bien que se queja cuando le dicen que solo usa trucos, pero bien que va a usar, ¿qué? 70 monedas de oro para comprarse. ¡Cuatro pinet pops de mierda! Noni, es mucho dinero. Y además, lo que tú quieres hacer es peligroso. Y lo suyo, ¿no? Echarme una maldición para que yo muera. ¿Cómo que lo… ¿Qué quiere hacer? ¿Qué es lo que quería hacer? Quiere borrarte la memoria. ¿Cómo? ¡Y que olvides todo! Hijo de puta. No, ni necesito. ¡Acaba con él! ¡Usted no es dinero! ¡Usted es más que eso! ¡Se lo merece! ¡Es mala persona! Bueno, mala vaca. ¡Usted es el mejor existente! ¡Dios es de todo! ¡Con su infinito poder! ¡He tomado una decisión! ¡De la que espero ustedes estén de acuerdo! ¡Borraremos la memoria de Tannisen! ¡No! ¡Eliminaremos los últimos cinco días de Tannisen en su tienda! ¡Lo siento, Saltari! ¡Y lo más importante! ¡Lo siento! ¡Eliminaremos la existencia del canguro de Tannisen! ¡Nunca! ¡Nunca recordará de su presencia! ¡Nunca recordará de lo que él tenía! ¡Nunca recordará! ¡Le quiero mucho, Saltari! ¡Con él, canguro! ¡Lo siento, Saltari! ¡Lo mandaremos directamente a su tienda! ¡Como si nada de esto hubiera pasado! ¡Nunca recordará de Tannisen! ¡Hagámoslo! ¡Ahora! ¡Y tomen el canguro como sacrificio de esta acción! ¡Doscientos de oro, Juan! ¡Dios mío! Altarí, nos veremos muy pronto, amigo. Altarí, lo siento mucho, Altarí, es lo que he hecho. Acabo de matar a mi amigo. Pero salvaste la amistad con otro. Pensaba que me iba a traicionar. Sincero. Noni, era una muy buena oferta y nada me costaba en verdad hacerle caso. Créeme que su hechizo era más simple que esto. Estamos jugando con la memoria y con el tiempo. Ya señor, pero usted... Una vez en una película... Vi algo que era más o menos como... Un gran poder conlleva una gran responsabilidad. No se la esperaba esa. Y ahora, ¿qué ha pasado con mi jefe? Daniel, si el hechizo salió bien, debería de estar en la tienda. Y debió haber olvidado todo. ¿Te parece si vamos a la tienda a checarlo? Lechícero. Bajemos. Y Saltarín, supongo que... Saltarín en este momento no es más que comida para dioses. ¡Dios, qué dolor de cabeza! Me está hablando por mensaje... Tanifen, señor. ¿Qué dice? ¿Qué dice? ¿Qué dice? Me ha dicho... ¿Dónde estás? Estoy muy confundido. Y me pregunta... ¿He contratado a Inmantado? Parece que no se acuerda. Eso es bueno, ¿no? Vamos rápido, antes de que Inmantado le meta mierda. Lo que pasa, Noni, es que el hechizo que hicimos es peligroso. Pero más peligroso aún era borrar la memoria colectiva. Eso te hubiera afectado a ti. Creo que podemos manejar la situación solamente borrándole la memoria a él. Pero tendrás un gran trabajo de hacer que no se alarme demasiado. La memoria puede volver. En caso tal de que tenga demasiada información. Limítale la información. Lo más que puedas. ¿Ok? Sí, señor. Entonces no puedo hablar... Y por cierto, las propinas son completamente voluntarias. Le daré una gran propina, señor. Si todo esto ha salido bien, usted me ha salvado la vida. Esto me gusta. ¿Viste el círculo nuevo? Es rojo. ¿Qué problema tenía con el amarillo? Nada. Simplemente creo que estoy mejorando un poquito. ¿Le puedo hacer una pregunta, hechicero? Sí. ¿Crees que Saltarín habrá sufrido? En las películas suelen decir que no. Saltarín sufrió la furia de los dioses de todo. Y no solamente eso, sino que además al ser un sacrificio, no es más que una hamburguesa de canguro en este momento. El canguro no, ni sufrió mil veces más que el de Tannisen. Y está destinado a sufrir por el resto de sus días. ¿Está qué? Perdón. Está destinado a sufrir por el resto de sus días. Que, al ser con los... ¡Mierda! Al ser con los dioses de todo, son eternos. Así que lo condenaste a una eternidad de sufrimiento. Dígame, por favor, que esto es broma. ¡Sí! ¡Es broma! ¡Ay, me asusté por un momento! ¡Ay! Gracias, señor. Por un momento me había asustado. No te asustes. ¡Ay! ¿Se encuentra usted bien? Sí. Me duele la cabeza, pero nada de qué preocuparme. Tengo esto conmigo y cuando tengo esto conmigo todo está bien. ¿Qué es eso? Un artefacto interdimántico. Me lo hizo Sorman para conservarme en un solo universo. ¿Ah? No sabía que se podía unir la magia y la ciencia. Pues esto ha funcionado. Increíble. Muchas gracias, ZGaming, por estos 100 invitados. Gártense, corazón. ¿Qué harás con la situación de... Creo que tendrás que... Sobrarlo o algo para que él no te delate. Si le tengo que pagar a usted, a mí la imantado... Creo que tendré que hacerme TikToker o algo. Lo más importante, Noni... Sí, señor. Mira, hay poca gente que estaba enterada de esta situación. Porque necesitaba un consejo. ¿Ok? Ten especial cuidado con Marius. Y ten especial cuidado con Auron. ¿Ok? De acuerdo, señor. Que no hablen mucho con Tanisen cuando está... Cuando esté solo. Entre menos información tenga Tanisen, más duro es el hechizo. No significa que la primera vez que le digan algo, él ya va a despertar de este hechizo. Pero entre menos demos oportunidades de que eso pase, mucho mejor. De acuerdo, señor. Entendido. Por cierto... Eh... No sé si le interesa, pero... He pillado a ese tal Cajal... Pondo un cartel aquí... Amenazándole. ¿En serio? Sí. Estaba yo detrás y él poniendo el cartel, el estúpido. No creo. Hay que ser rápidos. Tanis está muy nervioso.